por teléfono con la presidenta de la Comisión de Ética, la congresista Janet Sánchez. Congresista, muy buenas noches, bienvenida al programa. Buenas noches, Jaime. La primera pregunta es, ¿cuándo debe esto agendarse en el Pleno del Congreso? A ver, lo que tenemos que hacer el día de mañana es elaborar el acta de lo acontecido el día de hoy en la sesión de la Comisión, luego que firmen los miembros, el secretario primero, el secretario de la Comisión, y los miembros de la Comisión para poder remitir este expediente a la mesa directiva y que pueda priorizar en la agenda del Pleno. Ya, ahora... Es el procedimiento y es lo que corresponde. Ya, porque hemos tenido la agenda de la sesión del Pleno de mañana y del día miércoles, y no hemos encontrado el tema de López-Vilela. Claro, lo que pasa es que todavía no se votaba el informe final de la Comisión. Entonces, la mesa directiva, el presidente del Congreso tiene que tener el expediente para que pueda ya tomar acciones y atender en el Pleno. Antes de ello, no podía hacerlo. Pero también es importante precisar que el uso de la agenda la tiene el presidente del Congreso. En ese sentido, el día de mañana estaremos remitiendo el expediente del congresista López-Vilela. Mañana. Ya esto acordado, oleado y sacramentado desde la Comisión de Ética. Claro, lo que pasa es que nos falta... Ya se elaboró el acta ahora. El día de mañana tenemos que buscar a todos los congresistas, miembros de la Comisión, para que firmen. Recuerda, no hay forma de pasarlos sin la firma de los miembros de la Comisión. Ya. Ahora, el trámite siguiente es, usted envía este informe de la Comisión de Ética y el presidente del Congreso, la mesa directiva, tendría que citar a López-Vilela al Pleno. ¿No es así? Es decir, él tendría que hacer sus descargos ante el Pleno del Congreso según el reglamento. Así es, con tres días de anticipación. Bueno, es lo que indicaban para otro caso que hemos visto ya con anterioridad. Supongo que será el mismo debido proceso. Claro, si usted envía mañana la documentación, estamos hablando que martes, miércoles, jueves, el viernes podría verse el tema en el Pleno. Sí, así es. Si hay voluntad política y si mañana se remite el expediente a la mesa directiva, entonces se podría ver este caso el día viernes. Ahora, la legislatura se acaba el jueves, ¿no? Sí, claro, pero puede haber excepciones. Puede haber excepciones. Claro, claro que sí. Ahora, una pregunta técnica, pero también tiene que ver con decisiones de carácter político. El señor López Vilela, que enfrenta esta suspensión con todos los detalles que ya se han sabido y conocido de estos tocamientos indebidos, el señor López Vilela, digo, preside la Comisión de Fiscalización. Si es que se aprueba en el Pleno esta suspensión, el señor López Vilela tendría que dejar de ser presidente de la Comisión de Fiscalización en automático. Desde luego, Fuerza Popular tendría que ver a otra persona para que pueda seguir presidiendo esta comisión, porque el encargo de esta comisión es de ellos. Entonces, es más, Jaime, yo creo que el congresista López Vilela hubiera hecho un paso acostado en el transcurso de las investigaciones en la Comisión de Ética o durante el transcurso de las investigaciones. Él mismo ya ha debido dar un paso al costado en medio de estos señalamientos. Claro, esta ha sido materia de una investigación, recuerda, en la Comisión de Ética. Así que esto ya le correspondía también a él, de manera personal, tomar esa decisión. Y por otro lado también, ¿por qué no decirlo al Grupo Parlamentario, Fuerza Popular? En la transparencia también y objetividad. Claro, es verdad, es verdad. Ahora, estamos contra el tiempo. En varios temas, ya lo vamos a ver a lo largo del programa, pero en este caso en particular, la legislatura termina el 31. Esto tiene un plazo de tres días. Estamos hablando que esto llega el viernes. ¿Usted le pediría al presidente del Congreso que amplíe la legislatura para que el viernes se pueda llegar con el caso López Vilela? Desde luego. Yo, mediante tu programa, le solicito al presidente del Congreso el poder ver este tema el día viernes. Y es que mañana cumplimos con remitir ya el expediente sobre este caso. Entonces, sí pedir de manera excepcional que usted vea este caso como ya lo hemos visto en otros casos, ¿no? Ahora, ¿lo del pleno tiene que ser debate o se aprueba directamente? Se lo pregunto porque usted, no solo como congresista, sino como mujer, la señora Noceda tendría que una vez más, una vez más, revictimizarse, es decir, revivir nuevamente estos hechos que ella tiene familia, es mujer, digamos, la situación no es fácil. ¿Se tiene que debatir necesariamente o el informe pasa al pleno y se aprueba? ¿Se tiene que debatir el informe final en el pleno? Es lo que corresponde, Jaime. Recuerda que la Comisión de Ética no sanciona, solo recomienda sanción. El hecho de ejecutar ya le corresponde a la sesión del pleno. Y para esa votación requiere de debate, ¿no? Claro, bueno, innecesario, pero bueno, es lo que manda el reglamento. Así es. Como, igual, como congresista y como mujer, ¿qué le merecen las apreciaciones, los comentarios de la señora Letona en un momento durante el debate en la comisión? Hizo una broma, no sé si llamarla de mal gusto, diciéndole a otro congresista, no me acoses. Y el tono, en realidad, tanto de ella como de Milagro Salazar, no ha estado, digamos, a la altura de lo que la denuncia demanda. ¿Qué opinión tiene de esas apreciaciones? Yo no voy a calificar a mis colegas por las opiniones o las presiones que ellas hayan tenido. Lo que sí voy a resumir este tema, Jaime, es que nadie tiene derecho a tocarte sin tu consentimiento. Nadie tiene derecho a faltarte el respeto sin que tú lo permitas. O sea, no hay ningún tipo de excusa al respecto de ello. Es por eso que la comisión ha adoptado por este informe final con recomendación de sanción. Bien. Bien, congresista. Gracias por esta comunicación. Esperamos que mañana ya se eleve el informe al Pleno del Congreso. Lo que sigue es un trámite parlamentario engorroso, pero así mandan las normas parlamentarias. Es lo que corresponde. Y esto tendría que llegar, como ya hemos dicho en la conversación, el día viernes a lo mucho para que López Vilela haga sus descargos en una sesión que tendría que realizarse el día viernes, 1 de febrero. Y para ello el presidente del Congreso tendría que ampliar la legislatura, extenderla para que esto ocurra. Gracias por la comunicación telefónica y que tenga buenas noches.